Primer desafío Juntas en Bici Sábado 10 de Junio a partir de las 14 horas Vení mujer, sumate a bicicletear desde el Cristo del Portezuelo Juntas en Bici Sorteo de una bicicleta entre las participantes Juntas en Bici Sábado 10 de Junio a partir de las 14 horas Desde el Cristo del Portezuelo Inscripción a partir de las 13 horas En el lugar de la largada de la competencia Juntas en Bici Municipalidad de Chilecito Mejor para todos